2. Meghan y Harry se recuperan del desastre absoluto después de una recepción familiar insensible. El príncipe Harry y Meghan Markle regresaron al Reino Unido para una breve estadía para conmemorar el jubileo de platino de la reina en Londres la semana pasada. El duque y la duquesa de Sussex han tenido una relación bastante fría con varios miembros de la familia real desde que se anunció su decisión de dejar la vida pública en marzo de 2020. El autor Christian Andersen sugirió que las esperanzas de la pareja de enmendar las relaciones encontraron resistencia cuando fueron meticulosamente coreografiados a partir de los principales momentos familiares. Andersen le dijo a Royal US, todo el mundo estaba mirando y esperando para ver si se arreglaban las cosas, si los Sussex volvían a estar juntos con el resto de la familia. Desde ese punto de vista, fue un desastre absoluto. Es difícil ver cómo la familia real podría haber sido más cruel con los Sussex. Fueron meticulosamente coreografiados en cada instante para ser dejados de lado y marginados. Si Harry fue a las celebraciones del jubileo de Londres con la esperanza de enmendar las cosas, eso no sucedió. Y agregó, literalmente le dieron la espalda en la Catedral de San Pablo. Se manejó de una manera muy fría y algo despiadada. Se sabe que Meghan y Harry asistieron a Tropin de Color, pero no participaron en la procesión de carruajes tradicionalmente reservada para los miembros trabajadores de la familia real. Más tarde aparecieron en el servicio de acción de Gracias en St. Paul's, pero se saltearon un almuerzo en Gildal al que asistieron otros miembros de alto nivel justo después. Mike Tindal, el yerno de la princesa Anna, reveló más tarde que miembros menores de la realeza organizaron un almuerzo privado entre ellos después de Tropin de Color, ya que el almuerzo con la reina estaba reservado para los miembros de la realeza que aparecían con ella en el balcón del palacio. Tindal dijo, fue excepcional, para ser justos. Fue genial ser parte de ello. Tuvimos un buen almuerzo de primos el jueves. Eso fue lo más destacado. Mike y su esposa Sarah Tindal fueron vistos compartiendo el almuerzo con la princesa Beatrice y la princesa Eugenie, y sus respectivos esposos Eduardo Mapelli y Mossi y Jack Broxbank. No está claro si el príncipe Harry, y Meghan Markle estaban incluidos en los planes. El duque y la duquesa de Sassex permanecieron en Windsor durante su estadía, y tuvieron una reunión privada con su majestad durante la cual le presentaron a su majestad a su hija Lilibet Diana, de un año. La niña también marcó su cumpleaños en la casa inglesa de su familia en Frogmore Cottage, que los Sassex continuarán alquilando a pesar de tener su casa principal en California. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.